La segunda jornada de una jornada de seis que ya han pasado, que dieron inicio el martes pasado. En esta oportunidad tenemos el agrado de que nos acompañe el ingeniero Daniel Primoz, perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay, que nos va a hablar de los resultados y avances que tuvo en un proyecto que él dirigió y que agrupó a distintos profesionales y que se trataba de tecnología de precisión para la mejora de la producción de la calidad de miel y de agrándanos en la provincia de Entre Ríos. Antes que nada, darles las gracias a Daniel por tomarse este tiempo y poder, digamos, acompañarnos y darles, digamos, la bienvenida. Como les dije, solicitamos a todo el que entre a la sala mantener el audio apagado y el video. Y bueno, damos inicio para no demorarnos mucho más. La palabra a Daniel. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes. Y desde ya muy agradecidos a todos mis compañeros de jornadas y a los que se han tomado la molestia de participar de esta serie de charlas virtuales que tienen que ver con el arándano en la región. Bueno, como es de rigor, tengo que preguntar si se escucha y se ve bien. Sí, perfecto. Para poder seguir avanzando. Sí, 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 perfecto. Bueno, estamos compartiendo entonces estas jornadas desde un proyecto que en realidad están en su etapa final. Estamos en este momento precisamente reuniendo toda la información generada y nos falta completar algunas validaciones de algunas cosas para darle más consistencia. Y en ese menester estamos justamente cuando aparece esta oportunidad de poder estar incluidos en esta forma de difusión a través del grupo de frutales y otros colegas de la Experimental de Concordia. Por eso rápidamente, a modo de justificación, les cuento por qué nuestra presencia en este ciclo. Estamos partiendo de la base que INTA, a partir de su programa de apicultura, conocido como PROAPI, desde siempre ha tenido una mirada amplia en todo aquello que tiene relación con el mundo de las abejas. Y tal vez sea redundante hablar de polinización, de ambiente, de cultivos, etc. En este caso, propiamente el de arándanos, que tiene todo que ver con la actividad de nuestras abejas. Aparece este proyecto entonces y nos da la posibilidad de poder avanzar en alguna información, de generar alguna información y como este proyecto como normativa requiere el eslabonamiento, la unión de dos cadenas, aparte de la propia interesada que es la apicultura, nos decidimos por hacer este eslabonamiento con la cadena arándanos. Pero también hay otro detalle que resulta interesante, como es la incorporación de otro importantísimo polinizador para arándanos y para otros cultivos también, como es el caso de bombus, conocido vulgarmente como abejorro o manganganegro. Y eso también da la posibilidad de poder trabajar en esta línea, con dos polinizadores muy importantes, abejas y arándanos, y bombus, perdón. Y también la realidad productiva económica ambiental de ambas cadenas nos colminan a entrar en cuestiones de tanto manejo de cultivo, por un lado, como puede ser el caso de arándanos, y manejo de los polinizadores, de las colmenas y de su actividad biológica, en el caso de los polinizadores. Y esto es sumamente importante y es una de las facetas principales de los argumentos por los cuales se encaró este proyecto ya hace algunos años atrás, y que tiene que ver con la posibilidad de proyectar este conocimiento a la realidad de los productores de arándanos, en este caso, y apicultores por el otro, en el sentido de relacionarse en convenios, en contratos, en fin, en relacionamientos comerciales, sabiendo que de la necesidad de los polinizadores para un buen desarrollo de estos cultivos. Y así sintéticamente, como última acotación, es que, ¿cómo no encararlo si prácticamente con el mismo esfuerzo se pueden llevar adelante experiencias, desarrollos en ambas cadenas y para ambas temáticas? Este proyecto surge desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su COFESIT, o Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que tiene sus ramas en cada una de las provincias, las distintas regiones del país, y abarca, como dijimos, dos importantes cadenas que para Entre Ríos son de singular importancia, como son arándanos y apicultura o miel. El nombre exacto es Tecnologías de Precisión para la Mejora de la Producción y el Aseguramiento de la Calidad de Miel y de Arándanos en la Provincia de Entre Ríos. Entre los puntos que abarca, podemos comenzar comentando que está todo lo que tiene que ver a dispositivos electrónicos, porque la idea es poder medir variables, variables ambientales y o biológicas, en la colmena, por un lado, y en el caso del arándano, meternos un poco en lo que tiene que ver con el proceso de polinización, no sólo de abeja, la abeja melífera, vulgarmente conocida, sino también como este otro bichito, que es el Bombus atratos, como dije hoy, uno de los abejorros de nuestra región. Pero también hay una línea de trabajo para ambas cadenas que tiene que ver con el desarrollo de dispositivos también electrónicos para poder medir algunas variables, especialmente la temperatura, tanto en el transporte de la miel como en el transporte de arándanos, desde sus orígenes, en el caso de la miel, desde las colmenas, y en el caso de arándanos, desde el propio cultivo, en las distintas etapas que abarca el transporte. También incluye esto, la posibilidad que es lo que estamos encarando en este momento, la posibilidad también de extenderlo a aspectos inherentes a la calidad, en este caso del fruto del arándano, como es todo lo que tenga que ver con el impacto del fruto durante el transporte. Hay una serie de instituciones que dan marco al convenio por el cual se echa a andar con este proyecto. Yo las paso muy rápidamente acá. Estamos hablando de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina, de APAMA, que nos ha respaldado en todo momento. Lo mismo que tres cooperativas apícolas, como son las de Villa Elisa, Gualeguaychú y Paraná. El INTA, por supuesto. La Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de algunas de sus facultades. Y la Fundación Argeninta, que es la que eslabona todo lo que tiene que ver con la vinculación tecnológica que surge y que de hecho rige a partir de la generación de un proyecto de esta magnitud. Muy rapidito, simplemente como para tener una vista así muy ligera, de la cantidad de personas e instituciones y organizaciones que en algún momento y para alguna cosa han o están interviniendo en este proyecto. Esto simplemente es para que por ahí quienes están participando como oyentes o como teleoyentes en este caso, por ahí se hagan una más cerrada idea de la complejidad, el esfuerzo, de los alcances que significan proyectos como este, que por supuesto en INTA hay de todos los temas y en distintos momentos. Y significa, bueno, la participación de mucha gente con distintas disciplinas originadas en distintas instituciones, organizaciones o de la actividad privada, como en el caso de algunos técnicos que figuran en este listado que no pertenecen a alguna institución o organización. Y les quiero comentar, les quiero dar lugar, mejor dicho, a algunos de estos participantes. No podemos, por supuesto, en este pequeño espacio que estamos compartiendo poder tener la palabra de todos, pero de algunos queremos compartir con ustedes su visión y su participación. Hola a todos, espero que estén todos muy bien. Bueno, mi nombre es Marina Basualdo. Estoy acá para contarles estos cuatro o cinco minutos a pedido de Daniel Primoz cuáles fueron los resultados del proyecto que llevamos a cabo en Concordia en lo referente a la polarización de Arambla. Un poco para recordar la importancia que tiene la polinización entomófila en arándanos, quisiera hablar de algunos números que nosotros estuvimos evaluando a través de cifras oficiales. Nosotros vimos que en el periodo 2013 a 2018, en un periodo de cinco años en promedio, la producción de arándanos en Argentina fue de 6.000 toneladas. De esas 16.000 toneladas, 11.300 toneladas producidas fueron debidas al uso de polinizadores en los sistemas de producción. El arándanos tiene una dependencia de la polinización por abejas del 70%. O sea, que el 70% de lo que se produce se debe exclusivamente a la polinización entomófila. Si evaluamos cuál es el valor de esas 16.000 toneladas en millones de dólares, sabemos que es un valor aproximado promedio de 162 millones de dólares. De esos 162 millones de dólares, 113 millones en forma directa se debe al uso de polinizadores en el sistema de producción. Entonces, la importancia de enfocar el tema de polinización para arándanos y tratar de hacerlo eficiente está claramente mostrada por los números. El objetivo del proyecto fue, por un lado, evaluar cuál era el presentante de autogamia de algunas variedades más usadas en Concordia. Por el otro lado, hacer más eficiente tratar de ver cuál es la problemática que tiene en la zona la polinización con abejas melíferas, con apis melíferas y tratar de mejorar, protocolizar el uso de colmenas, qué tipo de colmenas de apis melíferas se deben usar para lograr una mayor productividad. Y además, lo que decidimos también hacer es evaluar la polinización y la productividad de arándanos utilizando Bombus paulensis. Bombus paulensis es un bombus que es nativo de Argentina, que ya hay desarrolladas por venas comerciales y es un bombus que en forma natural se encuentra en climas subtropicales. Entonces, quisimos ver cuál era el comportamiento de este polinizador en la región de Concordia, con las características climáticas que tiene la región. Para eso, tuvimos que hacer varios ensayos en diferentes años para ver cómo era el comportamiento de estos polinizadores, si salían a forrajear, a qué distancia de la colonia forrajeaban y tratar de estipular cuál es la cantidad de individuos de bombus que necesitamos por hectárea de arándanos para lograr una polinización difícil. En rasgos generales fue todo esto lo que se hizo y voy a tratar de resumir en breve los principales resultados. Brevemente. Bueno, lo que vimos que las variedades y sobre todo la variedad esmeral que es más sembrada en la región de Concordia, el porcentaje de autogamia puede ir del 0% a 30%. Esto quiere decir que solamente un 30% de las flores como máximo pueden llegar a frutos por autopolinización, o sea, por autogamia. Esto pone en evidencia cuál es la importancia para las variedades de la zona de la polinización con abeja. Luego lo que hicimos también es evaluar en sistemas de caulas y experimentales donde encerramos muchas plantas y le pusimos una colonia de bombus para evaluar cuál era la producción utilizando bombus, lo mismo hicimos para evaluar la producción de apis melífera y lo mismo hicimos en parcelas de polinización abierta donde en un sistema de polinización abierta tenemos un montón de polinizadores más allá de apis melífera o de bombus hay otras abejas y otros insectos polinizadores. Quisimos ver cuál era la importancia en lo que es la productividad. Los resultados mostraron que la polinización con bombus exclusivamente con bombus en estos sistemas un 70% de las flores llegan a frutos o sea que el porcentaje de fructificaciones es del 70% para apis melífera ese porcentaje fue del 80% y en los sistemas de polinización abierta fue un 75%. Entonces podemos ya concluir que el uso de esta especie de bombus es eficientísimo o sea ayudaría a mejorar la productividad. Por otra parte también evaluamos poner la cantidad de semillas producidas en estos frutos bajo los distintos sistemas de polinización en el caso de la fruta producida por autogamia la cantidad de semillas es muy baja los frutos producidos de esta manera producen 12 veces menos cantidad de semillas que cuando son polinizados por abejas y también se evaluó parámetros de calidad del fruto como es el peso de los frutos la firmeza del fruto y la cantidad de sólido absoluto. En este sentido lo que vimos que tanto aquellas plantas polinizadas por apis melíferas como las que fueron polinizadas por bombus los parámetros obviamente fueron muchos más altos comparados con la autopolinización pero lo que observamos que en aquellas parcelas de polinización abierta la cantidad de peso del fruto y estos parámetros de calidad son mucho mejores y tienen pesos el peso mayor y los frutos producen producimos frutos con mayor firmeza y mayor contenido de sólidos polubios. Entonces esto es importante porque los sistemas de polinización abierta más allá que sí o sí nosotros necesitamos rentar a estilar colmenas para mejorar o eficientizar la producción en los sistemas abiertos tenemos otros polinizadores naturales que ayudan a la calidad no solo de la productividad sino a la calidad del fruto que estamos obteniendo. En este sentido es importante que los fruticultores lo tengan en cuenta para a la hora que planifican el manejo de las huertas donde siempre los arándanos que es importante dejar en algún lugar un poco más alejado un poco más apartado sitios naturales donde estos polinizadores naturales puedan nilificar generalmente nilifican en tierra dejar sitios con plantas naturales y sin movimiento de suelo porque esos polinizadores que van a estar más lejos más alejados de las huertas nuestras van a estar colaborando en lo que es no solamente la productividad sino la calidad del fruto que obtenemos. También pudimos establecer cuál es el número de individuos de bómbus que necesitamos por hectárea de agranda no sembrada a fin de poder divulgar toda esta información nosotros lo que vamos a hacer y eso nos quedaría pendiente es una cartilla de discusión con todas las recomendaciones que debemos tener en cuenta que los fruticultores deben tener en cuenta a la hora de considerar la polinización como una herramienta más dentro de lo que es el paquete tecnológico de producción de arándanos. Bueno, espero haber sido clara y les mando un abrazo grande y espero en cualquier momento cuando pase esto estar con ustedes en concordia. Un abrazo para todos. Bien, como parte de este contenido y simplemente a modo ilustrativo quería compartir con ustedes una de las o sea la gráfica que representa uno de los tantos trabajos de campo de laboratorio en muchos casos con distintos grados de complejidad pero como para precisamente categorizar aquello de la cantidad de trabajo que inclusive hay todavía por suerte para seguir encarando y nada menos que en un ámbito como el de la biología de la naturaleza en este caso relacionando dos actividades o dos cadenas tan importantes para la provincia. Acá simplemente como muestra de ello es observar lo que tiene que ver con la disponibilidad de bombos en este caso de ejemplares de bombos esto extraído de las experiencias hechas como por ahí no coinciden con la presencia de flores y eso hace que necesariamente tengamos que ajustar el manejo en las veces que nos planteamos esta relación entre polinizadores y el cultivo simplemente esto bueno esto que yo digo simplemente es en realidad apenas un botón de una muestra enorme de la cantidad de factores que intervienen en esto y de la necesidad de seguir generando información en cantidad y en calidad lo decía Marina recién yo lo quiero remarcar bombos no es algo suficientemente común como la abeja melífera nuestra y sin embargo a través de este proyecto con las experiencias desarrolladas se puede llegar a estas conclusiones se pueden lograr buenas producciones de arándanos con bombos como polinizador se ha podido determinar una parte importante de lo que hace a la calidad de su participación como es la visita de plantas diariamente algo nos va a comentar Natalia en instancias que siguen y que presentó también una muy buena eficiencia polinizadora lo decía Marina hace instante de fructificación de productividad y algunos otros parámetros por lo tanto es como para tenerlo en cuenta el bombo puede distribuirse bien eso se ha comprobado también a través de los estudios realizados en distancia de unos 80 metros desde su colmena aquí vemos una imagen de lo que es los contenedores con los que se inicia la experiencia de contenedores de bombos me refiero de colonias de bombos bien y como en todo la mayoría de los trabajos que estamos comentando y los que no tenemos tiempo ni espacio para comentar acá el trabajo ha sido compartido por muchos de los técnicos acá se mencionan simplemente a Marina Basualdo Edgardo Rodríguez como responsables técnicos pero también fueron básicos en el desarrollo de los mismos Natalia Mecina Fernanda Rivadeneira y para la toma de datos Gabriel Ciancio y Enrique Busato otro integrante del equipo del proyecto Emanuel Calúa nos va a comentar también buen día soy Emanuel Calúa trabajo en Arinta de Concepción del Uruguay y bueno les voy a contar un poco de lo que fueron mis tareas en el perfil extra para vincular las actividades de la pícola y a la andanera en principio mis actividades tenían por objetivo tomar mediciones de temperatura y humedad dentro de la colmena para esto tuvimos que desarrollar data logers que son dispositivos electrónicos que tienen la capacidad de tanto de medir variables del entorno y también tienen la capacidad de almacenar esas variables registradas en algún tipo de memoria el objetivo final de estos desarrollos es el agregado de valor a los productos mediante la medición de las variables que estén involucradas en el proceso productivo para de esta forma poder asegurar al consumidor final que el producto que este está adquiriendo sea de excelente calidad y que no fue sometido a condiciones inadecuadas de almacenamiento transporte uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentábamos desde el punto de vista pícola fue poder medir las variables sin que la abeja propolice los sensores ya que esto es un problema a la hora de intentar medir principalmente la humedad del ambiente de la colmena ya que la abeja crea una especie de cápsula alrededor del sensor de humedad con el propóleo y esto evita que nosotros podamos medir el ambiente también otra de las complicaciones que teníamos era tratar de poder medir las variables pero sin afectar al normal desempeño de la colmena de esta manera teníamos que tratar de que los sensores fueran pequeños y la protección para ellos mismos también de esta forma bueno se testearon varios modelos de cuadros modificados algunos alimentadores pícolas modificados y también pusimos a prueba protecciones más pequeñas las cuales poníamos los sensores dentro de estas últimas se utilizó una jaulita de reina de esas comúnmente se usan de madera y bueno este fue una de los de las pruebas que mejores resultaron a dios de la jaulita de reina una vez que se resolvió este problema mis actividades se enfocaron en la colocación de los sensores en la colmena el mantenimiento de los mismos y el posterior procesamiento de los datos en esta actividad también se ensayaron los mejores lugares dentro de la colmena para colocar los sensores y al mismo tiempo lograr lo que antes mencionaba respecto a no afectar a los males desempeños mi participación también estuvo en la parte del diseño de los data lovers en cuanto a los requerimientos de los rangos de temperatura y humedad que necesitábamos medir los tamaños y todas esas cosas y también se pretendía medir en tambores de miel durante el almacenamiento y el transporte por eso también tuvimos que desarrollar otro tipo de data lovers que tuvieran la capacidad de gran duración en materia y que sean pequeños en tamaño ya que iban a ir colocados dentro de un tambor y tenían que ser inerte a la miel que no la contaminen digamos este mismo data lover fue el que finalmente se modificó en su carcasa para ser utilizados en los ensayos que se realizaron en arándanos durante la cosecha y el transporte para lo cual queda pendiente una modificación que se pretende hacer respecto a medir el impacto al que es sometida la fruta durante el transporte y en principio se utilizaría un data lover similar al que tenemos pero que incorpore algún sensor de aceleración tridimensional o tres ejes X y Z y de esta forma poder ver a qué aceleración está expuesta cada fruta durante el transporte en cuanto a los resultados que hemos obtenido se pudo comprobar que los catalogos diseñados fueron muy útiles para medir variables en los dos sistemas productivos y en el caso pícola esos equipos ahora están siendo utilizados una vez que ya los testeamos en ensayos anteriores ahora los estamos utilizando para medir variables en ensayos a los cuales provocamos la enjambrazón y la enjambrazón de la colmena y esto nos permitiría por ejemplo detectar cambios en estas variables momentos antes de que ocurra la enjambrazón para que con cierto margen de algún par de horas el apicultor esté alerta y pueda evitarla también estos data lovers están siendo utilizados para medir las variables de la etapa de cosecha de la miel durante el transporte desde el apiario hasta la sala de extracción y así mismo también midiendo dentro de la sala de extracción para que de alguna manera este registro quede como una especie de historia del producto que el consumidor final va a adquirir y le dé indicios respecto a su calidad bueno muchas gracias y por cualquier consulta o sugerencia les dejo mi mail que es calumba.emanuel arroba inta.gov punto ar bien y otra otra integrante otra compañera del grupo de desarrollo del proyecto es Natalia Messina a quien también le pedimos que nos comparta su punto de vista mi nombre es Natalia Messina soy veterinaria y trabajo en la agencia de extensión rural de la interconcordia participé en este proyecto en la parte de campo de los ensayos que se realizaron en las primeras etapas a campo el primer año lo que se hizo fue instalar se instalaron colmenas de bombos atratus en un lote de arándanos ese lote de arándanos estaba plantado en alta y baja densidad dentro de la estación experimental y se buscaba evaluar el comportamiento de las colmenas de bombos atratus su evolución y su relación con la productividad del cultivo las colmenas estaban dispuestas a 10 metros de distancia de la plantación y se marcaron puntos de distancia a las colmenas a distintas alturas a 20 a 40 a 60 a 80 metros al mismo tiempo que se evaluaba la productividad la cantidad de flores la cantidad de frutos posteriores la cantidad de bombos observados en estos puntos distantes se observaba la evolución de las colmenas de bombos mediante imágenes donde se trataba de registrar el número de individuos como iba creciendo la colmena y también la observación en piquera de entrada y salida de bombos a diferentes horas del día durante 5 minutos nos instalábamos a contar entrada y salida de individuos a distintas horas del día con el objetivo de evaluar el comportamiento forrajero con todas estas variables luego se realizaron se arrojaron distintos resultados bueno acá en esta diapositiva ustedes ven al pie un par de las tantas reuniones como complemento de los trabajos de laboratorio y de campo donde distintos participantes hoy no está entre los entre los relatores pero ha tenido su rol importante también en el desarrollo de este proyecto Pablo Cabigliazo con todo el tema de polinización con algunas aristas muy específicas y también quiero resaltar la presencia y el apoyo continuo del ingeniero Carla Zara en todas las instancias que han tenido en desarrollo aún con lo que queda pendiente también siempre apoyando el desarrollo de este proyecto Otra explicación de Natalia con respecto a otra experiencia En el segundo año lo que se hizo fue evaluar algo similar pero en colmenas de apis melíferas en ver cómo evolucionaban las colmenas y relacionarlo a su actividad forrajera y por lo tanto beneficios en el servicio de polinizador que se traducirían en las plantas de arándanos se colocaron tres lotes de diez colmenas cada uno en una plantación de arándanos comercial y se marcaron también transectas a diferentes distancias en las colmenas en las colmenas se registró la evolución de la cría de la población de abejas con distintos tratamientos una colmena bueno un lote de colmenas en el testigo el otro lote era suplementado con jarabe y un sustituto proteico y el tercer lote solo con un jarabe como suplemento energético y luego en los puntos determinados dentro de los lotes se veía y se registraba la cantidad de abejas sobre las plantas de arándanos durante dos momentos del día también mediante observación se registraba el movimiento en las piqueras de las colmenas del movimiento de entrada y salida de abejas y su presencia en el cultivo de arándanos bien y otro participante que es Juan Manuel Reta o Reta bioingeniero es profesor titular en la facultad y a su vez está a cargo del laboratorio de prototipado electrónico y 3D de la facultad de ingeniería que está en oro verde y él ha sido es el responsable podemos decir del área de la temática que tiene que ver con la electrónica en la participación de este proyecto y aprovecho la mención de su participación de ser integrante de la UNER para destacar todo un equipo de gente también acompañándolo a él y formando parte de toda la estructura de la facultad y como de la misma manera que quiero destacar el equipamiento puesto a disposición para el proyecto y que resalto como de muy primer nivel realmente es un orgullo para los entrerrianos disponer de esta estructura de equipamiento como la que tiene la facultad de ingeniería que lo pudimos comprobar ahora para el desarrollo de este proyecto fundamentalmente el inicio de al inicio del proyecto necesitábamos determinar cuál es el esquema donde estos estas mediciones de variables estaban jugando y que sobre todo qué limitantes estarían sometidas como para poder avanzar después en su diseño desarrollo y adaptación por ejemplo menciono algunos de los puntos había que ajustar y adecuar la energía para la cual iba a estar disponible en la aplicación de los sensores concretamente estos elementos algún tipo de energía tienen que estar tienen que tener disponible lo que vemos acá como imagen en realidad es el resultado de precisamente el diseño el desarrollo y la adaptación de estos elementos electrónicos al servicio insisto con lo mismo me parece que es central de lo que tiene que ver con el relacionamiento de dos cadenas apicultores y arandaneros en este caso con un objetivo común que es el logro de beneficios compartidos mayor producción de arándanos mayor y mejor de la misma manera que para el caso del apicultor mayor y mejor producción de miel pero para llegar a eso es necesario pasar por todo este desarrollo que permita por un lado medir variables que hacen a la colmena y el cultivo y por otro lado poder ajustar todo aquello que haga una mejor eficiencia en el manejo del cultivo y en el manejo de la colmena es así que por ejemplo para el transporte de arándanos están viendo ustedes el diseño final de lo que se logró tiene su su desarrollo específico como decía hoy posibilitado por la disponibilidad del equipamiento de la facultad de ingeniería bueno acá hay detalles y para los interesados después podemos entrar en algunos detalles más esto también significó una serie de reuniones acá estamos viendo una instancia en la sede en Oro Verde de la facultad de ingeniería con parte del equipo de Juan Manuel junto a Emanuel Calúa otra parte del trabajo fue diseño preparación y ajustes de dispositivos en este caso para el transporte de la miel fíjense esto es un un pequeño elemento que en realidad está haciendo posible la captación la determinación el almacenamiento para el uso posterior en el trabajo tanto de técnicos como a nivel de los productores en un trabajo productivo o sea con resultados sacarle el jugo en los intereses que cada uno tiene hay unas imágenes acá que muestran por ejemplo acá hay una moneda esto es comparativamente se puede apreciar es algo más grande más amplio que el tamaño de una moneda el de los sensores diseñados y acá vemos en este otro caso en esta diapositiva acá al pie esta es una tapa de un tambor dada vuelta porque en el caso del transporte de miel tuvimos que buscar como decimos vulgarmente buscarle la vueltita para que la ubicación de estos sensores no perjudicara no solo la captación de la información sino también que no interfiriera en todo aquello que tiene que ver con la calidad por tratarse de materiales extraños a la miel con esto también nos ha dado y nos acompaña grandemente la gente de COSAR la cooperativa de apicultores que hace exportaciones del producido de sus socios acá en la parte superior les mostramos a modo también de un pequeño ejemplo el perfil de temperatura captado por el dispositivo que es parte de los trabajos de constatación de verificación de validación del instrumental diseñado bueno y esta es una fotografía para para poder decir bueno alguna evidencia de que se ha trabajado hay esta es una instancia de colocación de dispositivos que acá los traen en las manos seguramente se podrá apreciar una en una jornada lluviosa con lluvia previa barro barro previo distancias todavía y otro tanto para llegar hasta las colmenas y la en esa jornada debíamos colocar estos dispositivos en un apiario en la experimental de concepción del uruguay y acá les quería mostrar haciendo un poquito de más específico en el relato lo que significa el monitoreo con sensores en arándanos desde la cosecha y hasta el empaque esto que vemos acá en el ángulo superior derecho es lo que finalmente es el diseño de los dispositivos para este monitoreo fíjense acá hay una birome una lapicera para poder tomar dimensión de de su de su tamaño bueno y todo arranca en el campo para eso hemos tenido también la colaboración además del ingeniero carlazara de una de las empresas de concordia de blueberry con una enorme disponibilidad y amabilidad para poder llevar adelante tantas pruebas experiencias en este proyecto empiezan el campo este es el momento que está por iniciarse la recolección con algunas mediciones de rigor acá vemos en el momento en que se está en este dispositivo que mostraba hoy en estas canastitas se introducen frutos de arándano que son los que posteriormente van a ir a dar a la sala de empaque acá vemos en este caso un ejemplo donde en alguna de estas canastas luego del transporte están los sensores conteniendo estos frutos y a través de los cuales se puede luego tomar información que han registrado esos sensores para saber cuál fue el impacto de esa instancia de traslado de transporte desde el cultivo y hasta la planta y acá en una imagen por ahí que puede ser ilustrativa esto es una canasta de las que normalmente está en la sala de empaque de arándanos donde podemos apreciar la presencia del dispositivo que ha viajado desde unos cuantos kilómetros en este caso desde el cultivo mismo y hasta la sala de empaque bueno esto significa también vale la pena insistir una vez más una imagen una muestra de lo que detrás de cada proyecto del INTA significa en cuanto a despliegue de personas entre ellas técnicos auxiliares gente de empresa gente del ámbito particular con un objetivo muy definido como es el de lograr mejores y mayores producciones en este caso arándanos y miel de manera que con esto damos por concluido lo que tenemos para contarles este proyecto como dije al principio está finalizando en este periodo estamos organizando la información para poder dar a publicidad y tener mucho más para contarles y poner a disposición y bueno además de agradecerles quiero también recalcar que estamos a disposición para las consultas ya sea lo que podamos responder por este medio en este ratito disponible pero también a través de mail mensajes o como lo prefiera muchas gracias y Fernando te devuelvo el mando bueno muchísimas gracias Daniel muy clara mucho trabajo en este proyecto una cantidad de gente muy importante para mucha temática variada así que bueno te damos desde la comisión un gran salud y las gracias por el trabajo de esta presentación y bueno de poder conectarnos de esta forma y poder llevar estos resultados que es una de las funciones del INTA poder transmitir los resultados al sector bueno para dar digamos tenemos que hacer un poco amena a esta nueva etapa que vendría a ser las consultas las gracias a todos los participantes nuevamente por digamos el respeto de conectar sus micrófonos mantener digamos los videos apagados y el acompañamiento en esta nueva jornada y bueno hemos se han ido haciendo algunas consultas en el chat del cual agradecemos su interés y bueno invitamos si lo quiere realizar Rolando digamos si quiere hacer tenía una consulta si quiere habilitar el audio y digamos el video para realizarla Rolando Quiroga que nos estaba haciendo una consulta sobre lo que es la influencia del bombos atatus en la calidad de del arándano tengo que subir bastante para encontrar la pregunta porque fueron varias así que queríamos digamos no sé si Rolando Quiroga quisiera hacerlo tendría la posibilidad de habilitar exacto el audio Rolando buenas tardes no alcanzamos mientras tanto te hago la consulta aquí la estaba buscando la encontré aquí digamos ¿a qué se debe que los polinizadores aumentan el peso la firmeza y los óleos solubles en los frutos? esa era la consulta parece que no está pudiendo conectar porque veo que está pero esa es la consulta ¿a qué se debe que los polinizadores aumenten el peso la firmeza y los óleos solubles en los frutos? bueno acá seguramente Fernanda Rivadeneira nos podrá dar una mano si es que está conectada en este momento por supuesto tiene mucho más conocimiento específico que el que yo tengo me animo a riesgo simplemente a decir que la capacidad biológica de la planta hoy lo planteaba Marina si estás Fernanda lo planteaba Marina que hay una capacidad muy limitada de parte de la propia planta en lo que hace la llamada autogamia la autofecundación la presencia de los polinizadores seguramente desencadena aquellos procesos aquellos fenómenos que hacen a la a la mejora en la en la en la percepción en definitiva de lo que significa el momento trascendente que es el del contacto de polen con óvulos en el caso de arántano Daniel ya que me estabas mencionando la verdad buenas tardes todos no la verdad no no me quiero arriesgar a dar esta respuesta porque es el trabajo que realizó Pablo Caviliasso parte de su doctorado y parte también que está acá él encontró esos resultados y creo que sería él el que tendríamos que derivar esta consulta lo podemos hacer por mail o la dejamos abierta para más adelante perfecto bueno para no perdón Fernando para no dejar la imagen como que por ahí estamos erudiendo o no sabemos de lo que estamos hablando precisamente a través del proyecto si podemos decir estas cosas las tratamos las hicimos las evaluamos pero no necesariamente los especialistas somos los que las estamos contando entonces hay información registrada que bueno se la vamos a hacer saber a los interesados perfecto si digamos para recordarles cualquier consulta que tengan los invitamos a digamos a contactarnos por los mails digamos tanto en las invitaciones a las jornadas están los medios de contacto o cada disertante da la presentación digamos aprovechamos para indicarles que todas las presentaciones y el video de estas disertaciones van a estar en la página de la estación experimental al finalizar el ciclo de conferencias bueno retomando algunas consultas que eran varias le doy el pase a Sergio que tenía una consulta Sergio ¿estás ahí? sí hola Fernando hola Sergio gracias gracias por tu gracias por darme el pase quería consultarle al ingeniero si ellos midieron calidad de miel de los abejorros y también quería aprovechar y preguntarles si los sensores cuando transportaba la miel qué datos específicos tomaban porque él habló de que ponía sensores en las tapas de los de los contenedores de miel sí perfecto con respecto a la primera pregunta era sobre la calidad de miel calidad de miel calidad de miel no eso no nos ocupamos no era objetivo primordial del proyecto y en cuanto al seguimiento de los tambores lo que hicimos fue efectivamente colocar en un envío que fue a Alemania los dispositivos en tambores y el registro en este caso fue de temperatura pero estamos tratando de acondicionar para ver si podemos también agregarle humedad fundamentalmente nos interesa y nos interesó de un primer momento la temperatura seguramente si estás en tema sabrás que todo lo que sea el transporte de la miel especialmente cuando llega a la zona del ecuador sufre una elevación de temperatura que atenta contra algunos de los componentes de la miel y le podría estar limitando en buena medida los parámetros de calidad que por ahí se exigen entonces el conocer adecuadamente puntillosamente que pasa en todo ese transcurso del viaje nos estaría dando información muy útil sin duda lo único que medimos hasta ahora es temperatura con estos sensores y Daniel para sumar un tema por el tema de calidad de miel de bombos que no sé si quedó respondido pero tengo entendido ustedes también sabrán más que los bombos no generan tanta miel en el momento que se pone en el cultivo de arándanos por la época de floración del cultivo asegura más que nada el mantenimiento de la colmena y el servicio que brindan principalmente es de polinización tengamos en cuenta que las floraciones del cultivo en nuestra zona en Entre Ríos es en invierno principalmente julio agosto y los otros polinizadores que se encuentran comercialmente disponibles a esas temperaturas a veces no se encuentran por eso el uso de estas colmenas de bombos Muchísimas gracias por muchas gracias No, al contrario gracias a vos por tus inquietudes quería aclarar que por ahí no estamos todos obligados a conocer todo entonces nos llegan a veces consultas que tienen que ver con la meliponicultura que son otras abejas que a veces por ahí cuando uno no está en tema puede ser que los confunda con los abejorros con los con estos mangangáes pero y en ese caso sí hay todo un desarrollo en cuanto a la miel y a las características porque suele estar muy cotizada en el comercio a nivel mundial en este caso no en el caso de los abejorros que trabajamos nosotros no hay por ahí hay una aclaración de no sé si la contestó Fernanda y ella me va a ayudar porque yo no me acuerdo tiene un tiene un nombre tiene un un rebautizo el que nosotros llamamos un busatratus y lo dejamos así porque fue la forma en que empezamos sí Marina lo mencionó creo que dijo palestris algo así pero es probable que lo encuentren por ahí con otro sí hasta hace dos años se lo llamaban bombusatratus y después se lo revisó y bueno se le puso otro nombre cosa de botánico de como se llama de sistemáticos ¿no? sí bueno muchísimas gracias Sergio por tu consulta digamos te agradecemos no sé si está respondida la pregunta está bien muy amable no por favor gracias a vos hay unas consultas no tengo el nombre de la persona en Galaxy también la invitamos si quieren realizar tenía varias preguntas no sé si está está no sé si tiene la posibilidad de conectarse ¿no? había unas preguntas de los sensores también exacto sí de los sensores el Galaxy J6 me pregunta no tengo el nombre disculpen de prolijidad si tienen estimado el costo de estos sensores que están utilizando para que habías nombrado Daniel no 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 lo puedo decir digamos no lo puedo decir porque no tengo la información hoy al día pero va a ser parte de la difusión que se haga ahora que estamos como dije hace un ratito reuniendo toda la información y actualizándola sobre todo imagínense que estamos hablando de algunos años atrás donde empezamos a reunir todos los elementos así que eso necesariamente hay que actualizarlo para justamente dar una referencia de mercado a aquellos que puedan estar interesados después pero no 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 sé si acaso entre los oyentes estuviera Emanuel Caluba que participó en una de las grabaciones que presentamos puede que tenga alguna idea para darla en este momento sino también con todo gusto se lo averiguamos en todo caso lo que puedo animarme a decir es que en el momento del desarrollo no era algo inaccesible porque es una de las pautas que nos tomamos como para seguir adelante con el proyecto o sea trabajar con algo que una vez ha obtenido el producto o proyecto sea inaccesible para el futuro usuario no tendría sentido exacto perfecto Armando hay varias consultas que están relacionadas a lo que es la calidad de miel de arándanos cuántos kilos de miel de arándanos se obtienen por hectárea y si es conocida o es reconocida la miel de arándanos en la zona para Daniel Primos esta pregunta bueno en realidad no está difundida como tantas tantos otros tipos de miel de mieles que tengan que ver con el origen floral de la miel no está en el comercio vulgarmente diferenciado en cuanto a rendimiento para completar lo anterior en general en general hay excepciones las mieles que se producen y que llegan al consumidor suelen ser mezclas de componentes florales o sea como origen de esas mieles distintas flores para hablarlo en sencillo entonces no es que sean siempre una miel de una sola especie por decir algo solo de eucalipto solo de arándanos solo de tilca bueno no en general son mezclas algunas como la de eucalipto ya que lo mencioné sí porque se se da en un momento y en una microrregión y por ahí se puede especializar y a los fines del comercio también a veces la piden diferenciada pero quiero decir en general los apicultores lo que hacen es mezclar la miel de los distintos lugares donde tienen ubicados sus apiarios por lo tanto la presencia la disponibilidad floral que hay en esos distintos lugares son los que dan origen a los distintos tipos de miel que finalmente él comercializa en cuanto a rendimientos podemos decir que es una parte del rinde que puede sacar un apicultor de la zona que normalmente estamos hablando de 15 como como valor bajo cuando no acompañan de todas las condiciones hasta 30 40 45 kilos algunos más como se dio en esta última campaña pero como parte de una producción también atado a lo que dije antes porque el productor al arándano lleva en un momento en un determinado lugar y después lo complementa con otras producciones no solo produce de arándano por lo tanto mal haríamos si adjudicamos el rendimiento solamente al arándano si tiene un papel fundamental en el desarrollo de sus colonias a la vez que está colaborando con la polinización para los intereses del arandanero no sé si con esto le respondo por favor si perfecto después para seguir había algunas otras consultas digamos eran sobre los sensores si solamente tienen posibilidad de desarrollo solamente de temperatura o pueden medir otros parámetros no por eso mencioné que estamos en este momento tratando de incorporar también humedad y lo que tenga que ver con impacto está bien no desde el caso concreto de arándano perfecto bueno Daniel hay otra pregunta también que me hacen recordar acá que es la duración del proyecto sí ¿cuánto tiempo? sí está en su fase final ha habido algunas dilaciones en alguna de las etapas porque precisamente voy a ser fastidioso con lo mismo estamos hablando de dos cadenas que tienen su total correlación con cuestiones biológicas entonces de pronto por algún motivo se demoraba el inicio de una de una experiencia de un ensayo en el cultivo o con la colmena o en ambas cosas y por ahí nos obligaba a postergarlo para el año siguiente o por lo menos varios meses así que bueno el tema más allá de eso estamos ahora en la etapa cerrándolo con analizando volcando información para hacerla pública para divulgarla perfecto yo quería no sé si alguien tiene alguna consulta más estoy mirando porque eran varias y bueno más que nada hay muchas felicitaciones Daniel en el chat digamos por la muy interesante el tema digamos por la presentación bueno bueno más que nada darte las gracias por esta presentación por tu tiempo por la predisposición para trabajar y poder llevar estos resultados no sé si quisieras agregar algo más Daniel no simplemente muchas gracias gracias a vos y a todo el equipo que está encarando esta serie de jornadas que también por lo que se vio el martes pasado y por lo que viene creo que vale la pena para quienes tengan la mirada puesta en arándanos y en todo caso en esto en particular en la apicultura pero en arándanos como una de las actividades importantísimas de nuestra región y bueno y también es una muestra del trabajo desde INTA en cosas que son de interés para la economía de la zona de la región de la provincia y muchas gracias a quienes se han tomado la molestia de estar compartiendo con nosotros como oyentes o como teleoyentes perfecto muy bien muchas gracias Daniel